Sí, bueno, creo que un momento muy lindo inauguramos la iluminación de la pista de atletismo que la puede disfrutar ahora toda la gente durante el horario nocturno, más que nada en invierno, ¿no? Que los colegios están temprano y un reclamo que teníamos era que la gente, ponerle los chicos que salían del colegio, salían a las 5 de la tarde y ya a las 6 de la noche y no podían tener actividad, hoy lo pueden hacer, así que bueno, ojalá podamos mejorar la del año pasado que realmente fue muy linda y esperar y contar con más cantidad de instituciones, ¿no? Con más colegios, con más colectividades, hemos aumentado el subsidio a 15.000 pesos para cada institución para que puedan hacer la carroza, así que vamos a trabajar en conjunto para tener la mejor fiesta posible que el año pasado la hemos pasado muy bien y ojalá podamos seguir ampliándola, ¿no? Y también avisarle a la gente que hay importantes premios que después son muy útiles para realizar obras y actividades en cada una de las instituciones, ¿no? El año pasado los ganadores se habían llevado 30.000, este año lo vamos a duplicar, vamos a llegar a 60.000 pesos, así que les voy a hacer mucho tiempo escuchando un reclamo de la gente de Cariló, de la creación de la delegación y creemos que es una forma de acercar el municipio a la gente, a cada localidad y acercar la gente al municipio, ¿no? Así que hemos nombrado a Santiago Ciber, que es un chico de toda la vida de Cariló, nacido, criado en Cariló y que creo que va a saber interpretar cuáles son las necesidades de la localidad y, bueno, que sea una especie, como decía yo, de brazo derecho, de mano derecha del intendente para poder empezar a gestionar y a solucionar las cosas que la gente nos reclama día a día. Así que ojalá podamos tener buenos resultados, nos tomamos un plazo de 60 días para generar un reglamento y, bueno, invitar a todos los vecinos, todas las instituciones a que se acerquen, a que se sumen y a trabajar en conjunto, ¿no?